muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a ebz gamer y estamos ante un nuevo vídeo de nintendo switch como visteis el otro día no sé si habéis visto el vídeo que de los próximos lanzamientos de octubre de nintendo switch si no lo habéis visto dejo la tarjetita por aquí arriba vale echarle un vistazo que hay muy buenos juegos que salen este mes pues uno de los juegos que yo incluí es este de light bringer el juego que me llamó la atención vale su gameplay y visualmente y demás y casualmente pues este juego tiene una demo disponible en la e-shop así que bueno he decidido que me lo voy a bajar voy a probarlo vamos a ver cómo como rinde este juego este juego que sale el próximo 7 de octubre así que bueno pues vamos a verlo por si alguien ve esta demo o la quiere jugar vamos a estar ya digo que está disponible la nintendo y shop pues que sepa que se lo puede jugar o si viendo el gameplay mío le apetece comprarse lo que sepa que va a salir a un precio de 14 con 99 vamos a bueno vamos a comenzar esta esta demo vamos a ver unos 20 minutos más o menos como hago siempre yo creo que en ese tiempo pues más o menos te puedes hacer una idea de cómo es el juego así que venga hermanos como la luz del monolito eres amado tú tendrás éxito en donde yo he fallado limpiarán lo que la corrupción ha contaminado y serás el light bringer que escuche el llamado bueno pues aquí vemos que con la l nos movemos pues vamos a movernos los cangrejitos bueno con la r movemos la cámara solamente la podemos la podemos mover así para los lados vale ni para arriba en vertical no la podemos mover con la de salta vale para correr la r hace un pequeño acero mejor la ve como pone y salta van con este no puedo hacer nada vale me ha comido me ha comido el pescado esta falla no te puede quebrar intentan lograr a pasar vale probando que en la acceso por me tirado de cabeza justo cuando pasaba el pescado es tan grande vale vale bueno venga vamos vamos a venir por aquí ahora contempla las gloriosas luces míralas purificar esas tierras misteriosas derrotarán la corrupción cuando la use empuñándola en tus manos valerosa vale o vamos a cogerla vamos a coger esa que está ahí bien no sé no sé cómo voy a llegar yo es que no veo ahora aquí no era tan complicado no toma esto hermano te ayudará a seguir sano o malherido te podrás aún erguir vale por aquí otra para la saca por aquí llegar allí vamos bien va un mirador de lo que esto es el nivel vale vamos vamos uf venga venga a ver por aquí bueno como estáis viendo el juego el juego es así vale bueno una especie de plataforma vale con me imagino que que tendrá un poquito de combate también hay que controlar un poquito los hartos y te cuela que te cae el agua vamos a ver esto de aquí vamos a ponerlo aquí y vamos a ver esto y vamos allá vamos a ponerle ahí y por aquí vamos a ponerse que está ahí está por aquí vamos a ver si no me caigo aquí vale que hay que controlar un poquito el salto allí no llego y para atrás y en cuanto aparezca la sombra se tiene que quedar parado porque te caigo por aquí aquí está la gente pero no se puede hablar vamos a robarle a este buen hombre vamos a poderle también está la que está muchas gracias amigo vamos por aquí y bueno me imagino que tendré que poner me tendré que caer al agua donde estoy vamos 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 a poner a la plataforma en el otro lado no bueno ahí ahí bien un poquito más y un poquito más ahí ahí vamos 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 vale con una herramienta la armonía deberás restaurar un antiguo y poderosa forjada para gobernar del poder y la sabiduría de la luz impregnada ésta te concederá una fuerza sagrada vale vale bueno esto supongo que para moverlo un poquito más y ya está ahí vamos a coger esta de aquí ponemos aquí cogemos esto ah ya me van a dar alarma bueno o la tendré que comprar vale hay bicho no 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 tiene mala pinta pero aquí el amigo quiere quiere el boomerang ven pues vamos a probar el boomerang con la y lanzamos el boomerang vale 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 si lo dejamos pulsado mucha carga tanto en la y como en ZR vale hay mira y con con ZL apuntamos a ver si es más fácil vale que pasa mira ah que estoy apuntando porque porque sale vamos a ver no sé por qué estaba saliendo para abajo venga vamos a destruirlo todo vale nadie sabe de dónde vinieron ni cuál es su propósito los monolitos siempre han estado aquí con nosotros podrían ser tan viejos como este mundo incluso vale un poquito de historia del juego vamos por aquí uy vale vamos a ver que hay por aquí uy bueno vamos a ver que hay por aquí hay por aquí vamos a ver que hay por aquí vale A punta solo, ahi, y ahi, y bobo, bien, hay que jugar con la cámara, porque muchas veces, vamos a bobo esto, vale, si no vas mirándolo todo, moviendo la cámara, pues te puedes perder esos detalles, vamos a poner carrerilla, y ahi, ahi, bueno, allí hay un par de lucecilla, ah, tampoco vamos a perder tiempo, los monólitos se han contaminado, ya debes actuar, mucho tiempo son esperados, para tu luz heredar, ui, vale, otra lucecita, otra, ah, vuelvas aquí, la baba, la baba se rinde ante tus proezas, como se rinde ante la luz de la oscuridad, avanza sin pausa, a donde te dirija el destino con ligereza, como Lightbringer nos iluminarás. Vale, supongo que tengo que pasar por aquí. Vale, he cogido 25 de 30, yo sabía que me había dejado 2, la otra no se, la otra este no se donde estaban, listas, le he recogido 3 de 4, pociones de vida recolectadas, 4 de 4, objeto de historia encontrado 1 de 1, vale, el tiempo pasado, el mejor momento, 10 minutos hemos echado, vale, eh, bueno, no se si esta será el primer nivel, eh, o ya va un poco a avanzar la historia, eh, aquí tenemos otra, otra fase, yo creo que los niveles van a ser de este estilo, vale, como hemos visto antes, en una zona de plataformeo, me imagino que después un poquito más adelante vendrán enemigos y demás, eh, bueno, no se, yo creo que iba a ser 20 minutos por ahí, pero yo creo que con lo que hemos visto hasta ahora está bien, eh, así no se hace el vídeo muy largo porque después, eh, tampoco, eh, yo creo que con lo que hemos visto ya digo que se puede hacer una idea de cómo es el juego, a mí no me ha disgustado, quizás a lo mejor por 15 euros no, pero si puedo tenerlo pendiente para cuando esté en alguna oferta interesante, y, bueno, pues, ya está, yo creo que, que ya está, vale, para hacerse una idea del juego yo creo que, que es más que suficiente, eh, bueno, pues, ya está, vamos a dejarlo por aquí, eh, solamente recordarte como siempre que si te ha gustado el vídeo le des un fuerte like, que te suscribas si aún no lo está, que active la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un vídeo y que compartas en tus redes sociales, por mi parte, nada más, nos vemos en el siguiente vídeo un saludo